Viva Jesús en nuestros corazones. Quiero compartirles hoy el pensamiento del Santo Fundador al invitarnos a tomar conciencia que Jesucristo está con nosotros siempre, pero muy especialmente como Cristo mismo lo dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esto, la sáyen lo aplica cuando dice, cuando se reúnen para orar, Cristo está con ustedes. Cuando se reúnen para trabajar, para prestar el servicio educativo, Cristo está con ustedes. Cuando se reúnen para convivir, para disfrutar, para descansar, Cristo está con ustedes. Y luego Él hace una serie de aplicaciones que me voy a permitir leer. Jesucristo está en medio de los hermanos para enseñarles las verdades y las máximas del Evangelio, para penetrar del Espíritu del Evangelio sus corazones, para que lo hagan el Evangelio, regla de su conducta, puesto que el Evangelio es la primera regla de todo cristiano. Jesucristo está en medio de los hermanos para comprometerlos a que vivan plenamente el Evangelio de Jesús. Jesucristo está en medio de los hermanos en todos sus ejercicios, para que todas sus acciones tiendan a Jesús como a su meta, y que busquen en todo agradar a Dios, unirse a Cristo para vivir según la voluntad del Padre. Jesucristo está en medio de los hermanos para llenarlos de su Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo quien los santifique, quien santifique y dé sentido a todas sus acciones. Jesucristo está en medio de los hermanos para actuar en ellos y a través de ellos. Así es como la Salle nos dice, es que Cristo es todo, Cristo es el que nos da la vida, Cristo es, en definitiva, quien nos comunica la misma divinidad, para que nuestras acciones estén impregnadas de Él, impregnadas de su Espíritu, y que produzcan frutos de santidad, frutos de bondad, frutos de generosidad en los mismos hermanos, en las mismas personas que están unidas en nombre de Jesús, y en las personas a quienes servimos y que todos estamos llamados a mejorar. Que Cristo Jesús, que está en medio de nosotros, siempre que nos reunamos en familia, para convivir, que nos reunimos con grupos de amigos, con grupos de servicio, en nuestro trabajo, Cristo está con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan muy buen día.